Se llevó a cabo el banderazo de asfalto en la calle Nacional y Allende de la colonia Mangotal en el municipio de Zaragoza, que facilitará la comunicación a las colonias Mangosalinas, Zapotal y La Ceiba. En esta obra se estará asfaltando 500 metros lineales, que tendrá una inversión de 1.200.000 pesos, beneficiando a 3.000 familias del municipio. En dicho acto estuvo presente el alcalde Gabino Francisco Martínez. Quien junto con los vecinos dieron como iniciado estos trabajos. En esta obra se introducirá el alcantarillado y será finalizada en un mes aproximadamente. Esto es uno de los compromisos que hicimos en campaña de trabajar por el pueblo, hacer las gestiones que sean necesarias para beneficio de nuestra comunidad. Yo creo que este es el claro ejemplo de que a veces el dinero del recurso del ayuntamiento es insuficiente, pero las gestiones de los proyectos es lo que vienen a darle realce a las obras. Yo creo que ese es nuestro compromiso y ahí está una obra más dentro de este año que estamos empezando. Para TBS Noticias, TV Sureste punto com.